Para hablar sobre este tema y las novedades también que ha habido tanto en nuestro país como en Bolivia en las últimas horas, estamos comunicados con la ex ministra del gobierno de Evo Morales, como bien decía Nuria Ginije recién, exiliada en Argentina en 2020, ella es Teresa Morales, quien está en Bolivia, Nuria Ginije, Marians Monzón, la saludamos, muy buenas tardes. Teresa, ¿está por allí? Ahora sí. Hola Teresa, ¿cómo están? Perdón, en esta cuestión del micrófono, un abrazo fuerte a las dos, encantada de hablar con ese hermoso país, con ese hermoso pueblo de Argentina, a la Liga de Derechos Humanos Argentina que tanto les debemos, un gusto de saludar y al programa en particular. Aquí estamos en pie, gracias al apoyo del pueblo argentino que nos ha tenido un año en su seno, viviendo tranquilos y felices, y estando permanente y eternamente agradecidos por tanto apoyo. Un abrazo a las dos y un abrazo a la Liga y al programa. Hola Teresa, habla Nuria, ¿cómo estás? Nuria, encantada de volverte a escuchar. Un abrazo fuerte. Un abrazo enorme. Viste que esta semana se presentó el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH y bueno, salieron algunas cosas bien interesantes, ¿no? Primero identificó violaciones graves de los derechos humanos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, bueno, hay una serie de cuestiones interesantes para que charlemos. Vos sabés que la Liga Argentina por los Derechos Humanos, nosotros somos querellantes, bueno, el juez nos lo denegó, pero apelamos para ser querellantes en el juicio contra Macri por las armas que llegaron o que ayudaron al golpe, y hay un, al golpe de esto en Bolivia, y hay un elemento interesante del informe en donde se plantea que las Fuerzas Armadas utilizan unas municiones y armas antitumultos que probablemente sean las que el gobierno argentino de Macri de ese momento le dio al gobierno de facto de Áñez. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo la ves? Bueno, esta semana efectivamente en Bolivia hemos estado en debates en todos los medios de comunicación, la opinión pública se ha conmovido enormemente por las conclusiones importantes a las que ha llegado este grupo de expertos, que debo decir que fue conformado antes incluso de que Luis Arce ganara las elecciones y que fuera presidente. La CDH organizó este equipo, que es el mismo equipo técnicamente que es el que ganó, el que analizó las muertes de Ayotzinapa y otras cosas importantes en América Latina. Bueno, en este caso este informe hace, llega a conclusiones importantísimas relativas a todos los atropellos con los derechos humanos de la población boliviana. La primera, la más importante, es que buena cantidad de los muertos y heridos que han habido durante el gobierno de facto de Yanine Áñez, han sucedido durante movilizaciones populares en Sencata, en Zacaba, en el Pedregal, en Guayani, en varios lugares del país, en los que la gente del pueblo se reveló por las ofensas, agresiones que hizo el gobierno de Áñez contra el mundo indígena, contra los símbolos patrios del mundo indígena y también físicamente contra mujeres indígenas en particular. Esas rebeliones intentaron acabar de callar la voz del pueblo, esas rebeliones se plantearon intentar recuperar el proceso de cambio y recuperar la democracia y fueron objeto de matanzas, de masacres. Y la palabra masacre es la que utiliza en conclusión este grupo de expertos. Dice, hubieron masacres en Sencata, Zacaba, el Pedregal, Guayani, lo cual quiere decir, por Academia de la Lengua, que se trata de matanzas a la muchedumbre indefensa. Entonces, esto en realidad no es una novedad para quienes estuvimos en la resistencia, pero sí es una novedad para el resto del país, que hasta aquí los golpistas habían sostenido que en realidad la violencia venía del pueblo, de los movilizados, que intentaron prenderle fuego y hacer estallar una planta de gas, de hidrocarburos, para hacer volar la mitad de la ciudad del Alto, unas intenciones macabras de matarse entre ellos cuando hubieron muertos de bala y se le preguntó al ministro de gobierno de entonces, dijo él que se habían disparado entre los manifestantes unos a otros, y eso había quedado instalado como una versión oficial. Claro. A partir de este informe de la GIEI, en este caso dicen claramente que no solo que hubo matanzas, matanzas, masacre, es la palabra que utilizan, con lo cual le da la razón a todos quienes estábamos defendiendo las movilizaciones populares y contra las violaciones de derechos humanos, pero también dice que hubieron ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones sumarias. Sí. Creo que son más de 20 ejecuciones a las que se refiere el informe, ellos han detectado eso, que además de haber masacres, han habido ejecuciones sumarias. Así es, de hecho, Teresa Morales, perdón que corte este momento, estamos dialogando con Teresa Morales, desde Bolivia, ella es ex ministra del gobierno de Evo Morales y estuvo exiliada en nuestro país durante 2020. Este documento que ha realizado este grupo, tiene una serie de recomendaciones, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, entre otras fue una que se organiza una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación, sobre este tema de las masacres que hablabas, ¿no? Y esta, digamos, represión sobre todo hacia las mujeres indígenas, y hemos escuchado algunos relatos el día de la presentación que realmente nos dejaban la piel de gallina, porque era terrible escucharlos y volver a vivirlos, porque al volver a contarlos lo volvían a vivir, ¿no? Y esta cumbre nacional sobre el racismo que pretenden, o que por lo menos sugieren, ¿se podría llevar adelante, podría llegar a tener este buen cauce de aquí en adelante? Porque tengo entendido que en 2021 va a volver a visitar el país este grupo, ¿no? Sí, por supuesto que las recomendaciones son bienvenidas a todo lo que han planteado ellos, sin embargo, por supuesto, cada una de las recomendaciones habrá que evaluarla en la dimensión en la que hay que desarrollarla, en particular esta recomendación con relación al racismo es totalmente pertinente, porque el GIEI, este grupo nos dice que cuando Evo Morales renunció el mismo día, los líderes de la oposición, de quienes cantaron victoria cuando renunció Evo Morales, posicionaron dos discursos complementarios en la opinión pública boliviana. Uno es el de alta religiosidad, entraron al gobierno con la Biblia en la mano, combinado con un potente anti-indigenismo, es decir, con racismo. Y eso se planteó no solo por los líderes, sino por quienes en las calles de las ciudades defendían la caída de Evo Morales y la... Se está haciendo... Autoproclamación de la señora Áñez. A los líderes vigenes las han maltratado, les han hecho violencia sexual, han hecho toques impúdicos, han hecho... Incluso las han obligado a desnudarse cuando han caído presas, etc. Y en las calles, porque esto de los toques y demás ha sucedido principalmente por la policía y las Fuerzas Armadas. Policías militares han manoseado a las mujeres indígenas en las detenciones que han habido y las han maltratado sexualmente. Pero además, en las calles, la población civil de derecha ha obligado a la mujer campesina, a toda mujer campesina que pasaba por ahí, la obligaban a ponerse de rodillas y a pedir perdón a toda la gente que la rodeaba en ese momento en el bloqueo. Estas ofensas que han sucedido durante todo el gobierno de Áñez, el haber quemado públicamente la bandera, que ahora es una enseña nacional, la huipala, que en realidad representa los proyectos civilizatorios del mundo indígena en Bolivia. Todo eso ha sido un abuso a los derechos humanos muy grave, que ha quedado ya escrito por los expertos y que lo habíamos dicho nosotros, pero que como éramos una parte interesada, era difícil de sopesar, pero a partir de ahora queda claro, ¿no? Este equipo de expertos lo ha dejado establecido. Hubieron abusos sexuales a mujeres indígenas y también hubieron maltratos en las calles. O sea, por lado de la policía y de las Fuerzas Armadas, hubieron abusos sexuales a las mujeres indígenas y también por la población civil de derecha en las ciudades. Así es. Vos, de hecho, esta semana saliste a solicitar que a quienes han luchado, a las víctimas de las masacres, de todas ellas, y en general, me parece, a las víctimas del golpe de Estado, se los considere como mártires y héroes de la reconquista de la democracia. Efectivamente, sí. Y cada vez que lo pienso estoy más segura de esa iniciativa que he dado, debido a que la gente que ha salido en el Distrito 8 del Alto, en Sencata y en Sacaba, ha salido motivada por la indignación de perder algo que ya se había reconquistado. Es decir, habíamos reconquistado, por un lado, un gobierno democrático, pero por otro, además, el respeto al mundo indígena, a la extracción indígena, a las aymaras, a los quechuas, a las mujeres de pollera y a nuestros símbolos del mundo indígena. Todo eso, de un día para otro, se cayó al suelo y fue pisoteado. Entonces, es heroico que la gente que no tenía un arma en casa, que no tenía ni siquiera un salario, nada, a la gente muy, muy pobre, saliera a manifestar su preocupación, su furia y que fuera simplemente respondida, ¿no?, como en otros momentos, sobre la base de lo que siempre ha pasado en los 14 años, cualquier manifestación de cualquier grupo se atendía sobre la base de entablar una mesa de negociación, entablar acuerdos, llegar a conclusiones y cerrar. En este caso, disparan balas contra la población directamente desde los aviones y los helicópteros. Es una barbaridad y la gente ha salido por ese, por esa, esta gente es héroe, ¿por qué? Porque ha salido a defender su mamita de pollera, como le decimos nosotros aquí, a sus madres indígenas que visten ropa del mundo indígena y a los símbolos y a todos los 14 años de logros para la gente más pobre. Se sacaron 3 millones de personas de la pobreza y esa gente veía terminado su sueño de salir adelante y por tanto salieron además a oponerse a que una señora que solo tenía 4% de votación se autoproclamara presidenta. Exactamente. Entonces, eso, eso es un coraje extraordinario, es un coraje extraordinario de la gente que no solo hay que resarcir materialmente a las familias que quedaron con hijos huérfanos, etcétera, sino también hay que darle un reconocimiento histórico, hay que hacer en Sencata, Sacaba, Guayán y Pedregal y en el eje troncal unos lugares que se llamarán memoriales donde se relate la vida truncada de todas estas personas, pero además que se los declare por la Asamblea Legislativa como héroes y mártires de la reconquista de la democracia. Es lo menos que podemos hacer por ellos y por sus familias. Así es. Y lo otro andarivel es la lucha dentro del Poder Judicial. A Áñez esta semana el fiscal general la acusa de genocidio, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo te parece que marcha eso? ¿Cuáles son las perspectivas? Y sin duda esto, reflexionando sobre lo que decías de los mártires y héroes que han salido a luchar, quienes estaban adentro de Bolivia y la cantidad enorme de exiliados y exiliadas que estaban aquí en la Argentina y en los distintos lugares que sin todo ese conjunto no hubiera sido posible retomar la democracia, por supuesto. Sí, después del informe del grupo especial, el fiscal general ha hecho una denuncia para la máxima pena en Bolivia, que son 30 años, por genocidio a Yanine Áñez. Es correcto hacer eso, pero a mí me duele, me duele mucho que no hayamos hecho eso el primer día, porque todo lo que pasó ya había pasado el primer día de gobierno nuestro. El fiscal general, lamentablemente, es un fiscal que había dado cuenta de su condescendencia y de su alternidad con la propia Áñez y, por tanto, este fiscal, digamos, no es el más autorizado para iniciar este proceso. Lo que a mí me da pena, me entristece, es que tuvimos que esperar que vengan unos extranjeros a verificar cosas que ya conocíamos todos los bolivianos y recién sobre la base de un consejo extranjero tomemos la decisión. De todas maneras, está bien y hay que hacerlo. Hay que hacerle juicio a la señora Áñez y a sus ministros, pero no solo a ellos dos, porque ellos en realidad fueron los ejecutores de una idea de una autoría intelectual y política que tiene que ver desde la Embajada Americana con cuatro operadores en Bolivia, o cinco, que son Luis Fernando Camacho, que nunca fue presidente ni ministro, pero que es responsable principal de esto, junto a Carlos Mesa, que era el candidato que perdió las elecciones en dos mil diecinueve, y además Doria Medina, Tuto Quiroga, el cachorro del dictador, que ya cumplió cincuenta años de existencia la dictadura de Banzer. Este hombre, Quiroga, es el brazo derecho del general Banzer, del dictador Banzer, y Doria Medina, que es un empresario de derecha que siempre ha intentado hacerse con el poder. Entonces, todos ellos son responsables políticos e intelectuales de la dictadura de Áñez, y por tanto, el enjuiciamiento solo está comenzando desde mi punto de vista. No estarán tranquilas las familias, las mamás que ustedes han debido oír, esos relatos lacerantes del alma, cuando una mamá dice lo único que quiero saber es por qué a mi hijo le han dado un balazo en el pecho, quién ha disparado, y por orden de quién, por favor, necesito saber. No puedo dormir, necesito saber. Y sobre esa base de ellos y de una compañera que relata que a su hermano lo mataron y que cuando quiso ir a enterrarlo al cementerio, no la dejaron abrazar el cajón de su hermano, y la echaron a golpes de culata del féretro de su hermano, y no la dejaron entrar al cementerio, y echaron gases a los familiares para que no pudieran entrar al cementerio a enterrar a sus parientes, a sus hermanos, a sus hijos. Todo eso necesita una respuesta. Memoria, verdad y justicia es lo primero. Debo decirte que ahorita la oposición, el propio Carlos Mesa, Camacho, etc., los que ahora los queremos procesar como corresponsables intelectuales, han llegado a decir que, bueno, que es el momento de la reconciliación, incluso la Iglesia Católica, ayer el Monseñor Juárez, dijo, bueno, ahora ha llegado el momento de la reconciliación, un ratito, reconciliación, por supuesto, vendrá después, pero primero, memoria, verdad y justicia. La señora que dice, quiere saber por qué lo han matado a su hijo, tiene que saber la verdad, y tiene que encarcelarse y castigarse a los responsables, porque sin eso no vamos a poder seguir haciendo historia como Bolivia, como país, como patria. Así es, y desde nuestro país también se está ampliando la denuncia contra el presidente de ese entonces, que colaboró para vivir ese momento que ustedes han vivido en 2019. Teresa Morales, ex ministra del gobierno de Evo Morales, muchísimas gracias por este contacto con Aligar, mi amor. Muchísimas gracias, Teresa. Esperamos verte pronto. Encantada de estar con ustedes. Un fuerte abrazo al pueblo argentino a través de ustedes y los eternos agradecimientos del expresidente Evo Morales, de sus ministros y sus colaboradores, que fuimos acogidos en ese país como si fuera nuestra casa. Es la casa de ustedes. Eterno agradecimiento al pueblo y al presidente Fernández. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Entrevistas. Entrevistas.